Discapacitado, inválido, minusválido, deficiente, impedido, paralítico, inútil, lisiado, tarado, dependiente, diferentes capacidades, diversidades funcionales, subnormales, anormales, normales, corrientes, incapacitados, comunes, habituales, naturales, frecuentes, convencionales, aceptados. Actualmente, muchos de estos términos se consideran inadecuados, pero sin embargo, se sigue utilizando por gran parte de la población, entre ellos los medios de comunicación, la propia administración, incluso algunas asociaciones que trabajan en este ámbito. Un ejemplo es minusvalía, que a pesar de ser un término con connotaciones peyorativas para la persona, minusvalía, menosvalía, todavía sigue siendo el término legal más utilizado en España. Ante esta confusión de términos, la Organización Mundial de la Salud, en un intento de clarificación terminológica, ha propuesto varios sistemas clasificatorios sobre discapacidad. Una de ellas es la clasificación internacional de deficiencias, discapacidad y minusvalía, del año 1980. Y la segunda, actualmente en vigor, es la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, del 2001. Se pone en positivo la terminología que afecta a las personas con diferentes capacidades. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el adjetivo normal se puede definir de varias maneras. Una de ellas es, dicho de una cosa, de por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Por lo tanto, todo aquello que no se adapta a esas normas o reglas es considerado diferente, extraño o insólito. Esta consideración se le ha dado y se le viene dando a miles de personas. Personas que son tratadas de otra forma, por el hecho de que su cuerpo o mente se comportan de manera diferente al de la mayoría. A lo largo de la historia se le han etiquetado y se le han obligado a integrarse y rehabilitarse en esta sociedad para ser considerado acto o válido. Por lo tanto, todo lo que no está dentro de lo establecido hay que etiquetarlo, marcarlo y controlarlo. Pero, ¿qué es lo normal? ¿Qué es la normalidad? ¿Cómo se ha establecido la norma? Respecto a D, citando a un conocido periodista, D es normal, los que corre un joven de 20 años o los que puede correr una mujer de 57. Establecemos de la normalidad vital en la juventud, ¿cuál es la talla normal? Y el nivel normal de capacidad de aprendizaje es difícil de entender. Porque una persona que utiliza sillas de ruedas para caminar y desplazarse de un lado a otro no se considera normal. Sin embargo, desplazarse sobre tacones de hasta 9 centímetros de altura sí lo es. Incluso se considera moderno y elegante. No lo entiendo. ¿Es más válida la mujer que utiliza sus magníficos y modernísimos tacones y plataformas de las chicas que caminan sobre sus ruedas de caucho? Miki, este lo conociste tú, ¿no? ¿Has sido tú el que nos ha dado a nosotros el contacto con él? ¿Este muchacho qué hace? Bueno, a Miki lo conozco desde hace algún tiempo ya, porque solemos ir al mismo local a echar un rato con los amigos y tal. Y lo conocí allí. Me llamó la atención la primera vez que lo vi y tal, porque bueno, fíjate, aquí un colega del gremio, ¿no? ¿Es que también es heavy eso? Bueno, él es heavy, el muchacho y tal. Y actuaba, tenía un grupo de música y tal. Y bueno, pero vamos, que afinidad musical por lo menos en salirnos de lo normal. No exactamente, su profesión futura, lo que está estudiando es fotografía. ¿Qué está estudiando fotografía? Exactamente. Y bueno, es un portento, se desenvuelve con la máquina, hombre, teniendo en cuenta. Exactamente, o sea, estamos hablando de una persona con una afectación lateral. Exactamente, con esa discapacidad que tiene, entre comillas, ¿no? Es impresionante verlo, cómo se desenvuelve, cómo maneja la cámara, el peso que tiene de soportar con una mano, o sea, con una dificultad añadida, ¿no? Que tiene, pues bueno, si ya para una persona que supuestamente no tiene ningún tipo de limitación, ya supone, exactamente, supone una dificultad, pues bueno, ya para una persona que tiene alguna limitación, pues... Y, pero bueno, limitación, entre comillas, porque él es superada totalmente y... ¿Él se prepara siempre antes de salir de casa? Bueno, exactamente, bueno, él antes de salir de su casa, me comentaba que, bueno, él ya sale, ya sale con infinidad de pastillas ya en el cuerpo, claro, exactamente, para él poder mantenerse y, bueno, y poder tirar hacia adelante, o sea, y poder llevar, pues esa vida normalizada que lleva, pues bueno, como un chaval joven, integrado totalmente con sus aficiones, sus gustos y, bueno, como otro cualquiera, lo que pasa es que bueno... Una cosa importante, tú como persona que trabajas aquí, trabajador social, ¿es que reacción de Mickey es una reacción normal, o hay personas que le cuesta más sacarle partido a... Porque le saca partido a la discapacidad, le saca partido a lo que él tiene, le saca el máximo, la mayoría de las personas lo llevan, se arreglan también, o hay personas... Aquí estamos viendo ejemplos muy claros de las personas que se arreglan con esa discapacidad y con sus problemas, pero hay personas que no lo hacen tanto... Todo el mundo no tiene la misma capacidad de, primero, de asimilar la discapacidad que tiene y de superarla, y bueno, ya de superar a los demás... Y de normalizarla. Pues lo que tengo es una hemiparesia y en mi distanía derecha, toda la parte derecha del cuerpo a los cinco años me ocurrió por un infarto cerebral, y toda la parte derecha del cuerpo me ocurrió en Málaga, y estaba totalmente muerta al principio, no podía mover ni hablar, ni guiñar, Me tenía que dar de comer con una jeringa por la nariz y el suero, y bueno, y a los días de estar allí, en Málaga, empecé ya a recobrar movilidad, y al paso de los años, pues, ya me quedé junta. Esto me ha hecho valorar las cosas, más de lo que las valoraría si no me hubiese ocurrido esto. Y un día así, estando por el paso de la estación, iba yo con mi moto, y sentí un estruendo, bueno, un vehículo, un estruendo, y me quedé mirando, y vi, pues, una moto esta muy peculiar, que lleva motos de coche, bueno, hay motos que llevan motos de la moto, pero otros montan en coche, con unas ruedas espectaculares, y claro, me llamó mucho la atención, porque yo me quedé mirando la moto, y digo, joder, si es que llevo una silla de ruedas atrás, en el portamaletas, y ya me quedé mirando, y digo, pues, este muchacho me presentaron a mí ya en Federación, y la verdad es que me dio mucha alegría, porque yo sabía que el muchacho había tenido un accidente de tráfico de moto, además, y yo dije, que a ver, el muchacho, que no ha perdido su afición, no le ha tomado miedo, o sea, que, y se ha buscado a ver su... ¿El muchacho que es joven, no? Sí, es muy jovencito, es muy jovencito, veintitantos años. Por el casco que tenía, que era el que iba, que era Ángeles y demonios, la fecha del accidente, y lo que es el contorno del tatuaje, es la hombrera de la película de Gladiator, que lleva a la película, y es por los cojones que le he tenido que echar a la vida después del accidente. Llevo a los dieciocho años queriendo me hacer un tatuaje, y hasta que no tuve el accidente, nadie me lo hizo. Que tiene también una silla de estas que la mueve con las manos, ¿no? Sí, tiene una adaptación para poder hacer bicicleta, claro, es como uno puede mover las piernas, ¿no?, por su incapacidad, pues hay un mecanismo que se ancla a su silla de ruedas, y entonces, pues, dárselas con los brazos. Jugar fútbol, jugar fútbol, deporte, muchísimo, pero mucho, porque yo antes, aparte de trabajar, yo era de los de dos horas al día, correr, bicicleta, fútbol, baloncesto, lo que hiciera falta, y ahora es lo que me ha hecho de menos. Pero por lo demás, hago lo mismo, menos lo que es el tema del deporte, que es lo que me ha hecho de menos, el resto igual. Bueno, mi discapacidad es ceguera total, de ambos ojos, debido a mi crostalmus congénitur, o sea que soy ciego de nacimiento. Quizás desde pequeñito ya me decían, tú vas a ser pianista, tú tienes que ser pianista. Bueno, pues vale. Llegó la hora de estudiar, y bueno, me decidí a estudiar piano. Si seguía continuando con el piano, me tenía que dedicar a la enseñanza del instrumento. Entonces yo, para la enseñanza, no me sentía, nunca me he sentido muy capacitado para asumir esa responsabilidad. Que, bueno, tiene la partitura en braille y... ¿En blanco? En blanco, claro, para nosotros en blanco, pero él la va leyendo con las manos y luego, pues va todo... Es una cosa increíble para una persona que no estemos cerca de esa discapacidad. Veo que los demás hacen cosas que no hago yo. Bueno, pues, desde primera hora lo he aceptado y ya está. Me hubiera gustado conducir, claro que me hubiera gustado, pero bueno, que tampoco me supone ningún trauma el hecho de no conducir. Me lo encontré un día por la calle, precisamente en el mismo sitio que Amiqui, en el mismo local. Y ya, pues, le comenté un poco el tema este y tal, que me parecería y era encantado. En un principio me dijo que, bueno, que tenía que hacerlo un poquito solapadamente, porque estaba en el instituto y tenía que irse a bailar y tal y cual. Lo que, vamos, tú, cuando lo conocimos y tal, no sabíamos hasta qué punto él era capaz de desenvolverse conforme tiene el brazo. Entonces, bueno, ya conociéndolo un poco y tal, él tiene, pues, como dos pequeños deditos. Cuando fuimos a la cañada de la azadilla, nos quedamos helados con él. La gente tirando con arco y él tiraba más rápido y mejor que los demás. Se enganchaba el arco en el brazo, cargaba la flecha con los dos dedos, se ponía, estiraba, lo tensaba, estupendamente. Sin ningún tipo de, ¿sabes?, de discapacidad en el brazo ni nada. Ellos igual. Es un compañero que está practicando el mismo deporte y tiene que hacer lo mismo. Sin ningún tipo de deferencia, ni ningún tipo de ventaja, ni desventaja. Y el muchacho este, socio nuestro y amigo, que se apunta a todo, por cierto, es un, vamos, es una máquina, está en todos lados. Y entonces tú, a la hidroterapia, lo acompañas siempre a la hidroterapia, que es lo que vemos a todos. Sí, a la hidroterapia lo acompaño. Cuando puedo, ya puede. Va a la piscina, vamos los dos y tiene, pues, esa dificultad que tiene de poder cambiarse, meterse en la piscina. Entonces, por eso siempre tiene que llevar a un voluntario. Para entrar a la piscina también tienes que ayudarle. Tiene allí, bueno, hay un elevador donde se mete dentro de la piscina una silla hidráulica y se mete dentro del agua y luego para salir también. Entonces tienes que hacer también la transferencia de la silla de ruedas. Y yo le ayudo, pues, a que no estéis pendientes de la silla, para que se pueda cambiar. Y entonces, pues, todas las actividades que haya de Asprami, apuntado. Y entonces, pues, todas las actividades que haya de Asprami, apuntado. Las obras de la Plaza de Santa María, hoy ya es tarde, todo el día, los operarios probando todos los elementos decorativos y de ambiente que se han incorporado, como son el agua, el musical y el dulce, que junto con la remodelación. Sesiones, talleres y actividades. Tres, dos, uno, suelta. Yo me pongo en su lugar y digo, yo no sé si yo hubiese nacido sorda o me hubiese quedado sorda, porque la mayoría nacen oyentes y luego ya por alguna vacuna, alguna enfermedad. Además, parece que va asociado sordo como si fuera retraso mental o, en fin, como si no, otra discapacidad que no tiene nada que ver. Una persona sorda tiene su inteligencia, pues, como cualquier otra persona. Antes, cuando no estaban las intérpretes, pues, se la apañaban solo o alguien de la familia, pero, en fin, ellos son conscientes que un profesional, pues, es mucho mejor que ir con alguien de la familia. Es difícil, sí, no, 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 es muy fácil. Y yo me vengo así mirando y digo, fácil no es, es un idioma, es un idioma y los idiomas, pues, te cuestan trabajo, porque tienen su estructura, tienen su gramática. Yo, a partir de los cinco o seis años, tuve una época que jugaba al fútbol, baloncesto, balonmano, montaba en bicicleta, hacía deportes de todo tipo. Lo que ocurre es que, con el tiempo, la enfermedad fue degenerando y, entonces, ya se fueron planteando ciertas situaciones a nivel fisiológico y físico que me impidieron hacer ese tipo de actividades. Cada uno, pues, vive la vida como puede. O sea, cada persona es un mundo. Y es lo que siempre intento decirle a la gente, para que viva su vida. Para mí, una persona normal es la que disfruta de la vida cotidianamente. Gracias. Esa persona que se le caiga la llave y vaya directamente a cogerla, porque nosotros muchas veces, vamos, muchas veces no, siempre tenemos que mirar a ver dónde ha caído. Es interesante. Yo comprendo que eso es muy curioso, porque se cae al suelo algo y lo que es muy importante es poner el oído exactamente a ver dónde se cae. Voy a localizar los tornillos que necesito. Estas cosas siempre, pues, lógicamente, me llevan en su tiempo. Antonio es ciego total, es importante decirlo, una persona que no ve nada en absoluto. Y, sin embargo, es una persona que es monitor de la ONCE y tiene un hobby, uno de los muchos hobbies que tiene, muy interesante, que es, por ejemplo, lo que vimos antes. Te va armando muebles. Muebles. Sí, la verdad es que yo me he quedado un poco empastada con este hombre porque yo, de por sí, si me pongo a montar un mueble, viendo las instrucciones y los diferentes tamaños de los tornillos, pues, la verdad es que es complicado. Alguien que no sea manita lo tiene complicado montar un mueble así y que él, por el tamaño de los tornillos, por la forma de las tablas, por todo eso, cómo lo ordena por grupos para saber dónde están y, pues, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Molina, Antonio, RUV, sorteo, entrada 3, botón A, Alfonso, Jiménez López, Belén, se marque la fecha de celebración del sorteo extraordinario de verano de 2011, será el 17 de agosto. Vale, perfecto, bien. No sit-bell, no excuse. Sin cinturón, sin excusa. Una sola persona se ha puesto el cinturón de seguridad. Se ha matado él, ha matado a los dos amigos que lleva adelante, a sus chicas, a su amiga, a su compañera, las que son traumáticos encefálicos, que no se saben las secuelas que le pueden quedar. Sobre todo, lo que te sientes reconfortante es poder ayudar a otra gente a que comprenda que esto le puede pasar, que puede pasar que te venga una discapacidad, como me vino a mí, con 26 años de la noche ardía, encontrarme de estar normal, entre comillas, a encontrarme en sillas de ruedas, no poder moverme, y, bueno, que comprendan que puede pasar y que lo intenten evitar, ¿no? Cuando conoces a una persona que tiene la discapacidad tan severa que tiene Fernando, lo normal es que se quede sin pareja. Eso también. Eso en la mayoría de los casos. Y lo vi con una pareja normal, se dan bien, se ayudan, colaboran, se organizan. Y lo que más me sorprende de Fernando es su optimismo y su gana de vivir. Nosotros vais a ser los que vais a decidir cuando os montéis en un coche o en una moto. Deberéis decidir si agobiaros un día o despeinaros un día, o no poder volver a peinaros. Yo no me puedo volver a peinar. La persona con un traumático de la encefálico no se acuerda de cómo peinarse. Lo interesante es que él ha ido, por ejemplo, ganando terreno en cuanto a cuestiones de domótica, que le interesan mucho, y ahora, por ejemplo, él era incapaz de salir solo de su casa, porque no podía ni abrir puertas, ni pulsar el botón del ascensor, nada. Pues ahora parece que ha conseguido una especie de aparato que lo acopla a su mando y que con él puede manejarse, ¿no? Sí, yo también me sorprendió mucho el uso de domótica, de todas las tecnologías. Sí, lo han utilizado. Y me sorprendió mucho verlo utilizar en el ratón con su joystick en la cabeza y demás. A un chaval joven, y evidentemente, como chaval joven, pues está muy cercano a esa tecnología y él hace todo lo posible por utilizarla para mejorar su calidad de vida. Empecé a estudiar idiomas, el año pasado empecé a estudiar idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas. Este año estoy haciendo también un curso por la UNED de educador vial, de educador vial para actividades extraescolares. Y, bueno, pues simplemente lo que sí tengo es que cuidarme físicamente, pues yendo al fisioterapeuta, poniéndome de pie siempre que puedo en casa con un aparato que tengo, utilizando una bicicleta, como una bicicleta estática con motor, por explicarlo de alguna manera, para mover las piernas, en fin. Siempre tengo que seguir haciendo, tienes que seguir moviéndote. Juana, tú puedes estar poniendo los papeles y eso. Paco, tú te das por mi esposa, te quedas allí. ¿Vale? ¿Vale? Feliz, ya. Me llevo la mira tuya, ¿verdad? Venga, yo te lo mismo. ¿Vale? 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 Imaginemos un día cualquiera en medio del bullicio de la ciudad, la bocina de los coches, el motor revolucionado de las motos, la alarma de la ambulancia, las campanas replicando. Imposible escuchar a nadie en ese bullicio. Sin embargo, existen personas que se comunican con sus manos y son capaces de entenderse en ese caos. Algo que a priori parece una ventaja, termina convirtiéndose en un hándicap que limita las posibilidades de participación para estas personas. Todo gracias a los prejuicios que existen en la mayoría de la población para aprender la lengua de signos. Con estos ejemplos, quiero ponerle manifiesto de la verdadera igualdad de oportunidades y la participación en la vida social de las personas con diferentes capacidades. Solamente se conseguirá si esta sociedad aprende que cada uno de los individuos que la compone somos diferentes. Y entienda que cada diferencia es el valor más enriquecedor para la comunidad. Corrientes, comunes, habituales, naturales, frecuentes, convencionales, aceptados y, por qué no, disnormales. Corrientes, comunes,одарidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.